A continuación tenemos el mensaje del doctor Arturo Olivares Cerda, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Con el permiso del secretario, el licenciado Adán Augusto López Hernández y del doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador del estado de Nayarit, de todas y todos ustedes. En primer lugar, agradecido por participar en estas mesas de trabajo como líder de los trabajadores del Seguro Social, representando a más de 400 mil trabajadores en el país. Decirles que cuando inició el presidente de la república el recorrido a los 80 hospitales que tenemos de bienestar en el país, nos congratulamos. Tuve la oportunidad de estar con él en la inauguración de uno de ellos en el estado de Oaxaca y en el INSS Bienestar tenemos una historia de más de 40 años de ejercicio. Debo presumirles que soy hijo del INSS Bienestar porque en aquellos tiempos hice mis servicios sociales en lo que es INSS COPLAMAR y conozco a cabalidad la historia de esta institución. Como secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, representamos a 27 mil trabajadoras y trabajadores de INSS Bienestar que están contemplados en nuestro contrato colectivo de trabajo, en el cual desde el año 2003 los integramos a estos trabajadores a que formaran parte de nuestro contrato. Y en ese sentido decirles que para nosotros fue una grata noticia el saber que el señor presidente determinara que el programa que tenemos más de 40 años de éxito en todo el país atendiendo a la gente marginada, a la gente que se encuentra en lugares inalcanzables, pues nos causó grata sorpresa. El saber que lo que hacemos por las y los mexicanos, no nada más por los derechohabientes, sino también con cierta parte de la población que no tiene el acceso al Seguro Social, vemos con muy buenos ojos este nuevo proyecto. El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social está listo para participar ya en estas pláticas, lo hemos hecho con el director del Instituto Mexicano del Seguro Social y lo que hemos contemplado sencillamente es el bienestar de las y los trabajadores. no nada más del Seguro Social, sino todos aquellos que trabajan en el sector salud. En estos dos años, un virus nos puso a prueba y muchos de nosotros estamos aquí gracias precisamente a las atenciones que se nos otorgó ya sea en el IMSS o en cualquier institución de salud del país. Y es el momento de ver por las y los trabajadores. Aplaudo el que con este nuevo proyecto ya se están basificando una gran cantidad de trabajadores que estaban como eventuales y que tenían años esperando una oportunidad como la que hoy se les está dando, tengo la plena seguridad que al formalizar todo esto, miles, miles de trabajadores de la salud que no tienen contrato en este momento, lo harán como está sucediendo aquí en Nayarit, como está sucediendo en Tlaxcala, como está sucediendo en Colima. Y yo lo único que les invitaría a todas y todos es que veamos por ellos, por las y los trabajadores de la salud que se merecen las mejores condiciones laborales. Muchas gracias. Gracias. Gracias.